Nuevamente, un saludo en Cristo Jesús, un saludo de fraternidad para todos aquellos a quienes llega la celebración de la Santísima Eucaristía y de aquí, en nuestro Templo de San José. Para cada uno de nuestros enfermitos, para que sea el Señor, el mismo Cristo, quien pase por cada uno de sus lechos de enfermedad, confortándolos, animándolos y si es su santa voluntad, sanándolos de su alma, de su espíritu y de su cuerpo. Hemos escuchado a Jeremías, y en Jeremías hoy encontramos esas dos actitudes, o esas dos palabras, persecución y seducción. Y en Jeremías, puede ser para cada uno de nosotros, viviendo ese momento santo y glorioso, de esa misión que nos han comentado, como padres de familia, como profesionales, como sacerdotes, como niños, como jóvenes. Persecución, persecución y el profetaridad del desprecio, del desprecio por ser el portador de la voz de Dios. Persecución, el desprecio por ser aquel que anuncia, aquel que denuncia y proclama la esperanza. ¿Qué denuncia, o esas coherencias en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias? ¿Qué denuncia el pecado? ¿El desorden moral? ¿Qué denuncia, que si tengo la certeza de salir de ese momento, lejos de la realidad de Dios, voy a tener la certeza de la consecución del último fin, al que anhelamos como seres humanos predilectos del Señor. Y ese último fin es la consecución del reino de los hijos. ¿Por qué? Porque es que se continúo haciendo caso omiso al mundo y vivo la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente es Él el que me hace lucido. Tú me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Y en esa seducción, dice el profeta, pero ¿cómo no hablar de Dios? Y nosotros, ¿cómo no hablar de Dios? ¿Cómo no hablar de Dios y cómo no hablar con Dios? En la segunda lectura, De hoy en San Pablo, nos exulta a estar atenta para defender, para rechazar. ¿Qué defendemos? ¿Qué defendemos? ¿O qué debemos defender nosotros como seres humanos predilectos del Señor? Defiendo ese santo momento, en el que va a ser acogido, santidad. Ese momento de nuestro bautismo, pureza, santidad y perfección. ¿Cómo? Pues entonces el profeta dice, rechazando. Rechazando todo aquello que quiera atentar contra nuestra santidad. Que quiera atentar con lo que le agrada a Dios. Con lo que hace todo bien repito. Que dice Romanos 12, 1, 2. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Y muchas veces le se pregunta. ¿Qué le agrada a Dios? Lo bueno, lo santo y lo perfecto. Esa es la persona cuando se deja seducir por el Señor. Y en esa seducción se va alimentando de cada uno de sus dones, de sus prodigios. Se va alimentando de su palabra que es vida y es verdad. En el Evangelio de San Mateo. Y San Mateo continúa. Con esa exhortación, con ese querer. Para con cada uno de nosotros. El amor solo. Pero. ¿Cuántas veces? O es siempre, o casi siempre, el que toma la iniciativa. ¿Qué dice la gente? ¿Qué soy yo? Y Pedro responde. ¿Uno es que Jeremías? O uno de los profetas. ¿Pero y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, Señor, Tú eres el Hijo de Dios vivo en el que tenía que venir al mundo. Dichoso fue Pedro, porque eso no te lo ha operado nadie de contigo. Eso sino mi Padre que está en los cielos. Y yo asocio estos dos momentos, hace ocho días, con San Mateo, de igual manera. Uy, ¿lo asocio aquí? Cuando tengo la certeza de ir al Tribunal de la Misericordia del Señor, propongo firmemente, Dijo. No volveré a pecar. Y son meras palabras. Porque me dejo llevar, me dejo llevar de la seducción del mundo. Sino de obras, sí, de pensamientos, o de palabras, o de omisión. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y hoy, Señor, eso no te puede pasar a mí. El mismo Pedro. Y es ahí, cuando Jesús producía una sentencia fuerte. Quítate. Ahorita dice, ponte detrás de mí, Satanás. Porque tú no piensas como Dios. Tú piensas como los hombres. ¿Cómo piensa Dios? En amor, en virtud. En que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Es el pensamiento, el deseo de Dios. ¿Y cómo piensan los hombres? En derroches, en patinados, en tener, en poseer. Olvidándose. Olvidándose bien, que allí estoy en el riesgo de perder la vida. ¿Cómo la alcanza? ¿Cómo la alcanza? Aferrándome día a día de la cruz de Cristo, el Señor. Implorando que no me suelte. Alguien dijo que para llegar a ese momento santo y glorioso de la resurrección, necesariamente debemos recorrer el camino hacia el córgota, hacia el calvá. Y ahí está lo que la vida está haciendo. Como familia, como comunidad. Dificultades, tristezas, desiguales, enfermedades. Porque San Pablo dice, en todo esto pensemos solamente con la cruz de Jesucristo, el Señor. Y eso es lo que ofrece Él a sus discípulos, o a Pedro cuando le dice, Señor, es que nosotros hemos dejado todo, que nos va a tocar. En esta vida, mis queridos, mis queridas, difamaciones, persecuciones, calonias, cárcel. Y es lo que hay como discípulos del Señor, no entendemos, o no entiendo. Y como no entiendo, entonces puedo tener la certeza, que he escuchado, o de escuchar, lo que escuchó Pedro, ponte detrás de mí. Porque, como dice, veamos, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que quiero evitar, es lo que termino haciendo. Pues hoy, mis queridos, mis queridas, imploremos, ese don maravilloso de la humildad. Pedro se cree en este momento, más que su maestro. Por eso, lo lleva a partir de ese, eso no le puede suceder a mí. Quiere, quiere, truncar el proyecto de Dios, en Cristo, en Señor. Y nosotros, podemos truncar ese proyecto de Dios, en cada uno de nosotros, por yo. Por mí, por mi rebeldía, por mi prepudencia, porque es que soy yo, continuo siendo yo, el artífice de Dios. Entonces, voy a tener, repito, la certeza de cómo es que piensa Dios. ¿Qué quiere, que haga por ti? Señor, si quieres, puedes, quiero y puedo. Pues que Él, a través de nuestra oración pura, de nuestra oración confiada, aumente nuestra fe, para que vivamos verdaderamente como Él vivió. En la coherencia, en lo que pienso, digo y hago. Pienso, digo y hago, en pie, sin mirar a quien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, habéis siempre por los hijos de los hijos de los hijos. Creo en un solo Dios, Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se internó de María la Virgen y seis hombres. Y por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilar, padeció y fue secultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, que de nuevo vendrá en gloria por acusar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Ador de Vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que démoslo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos y hermanas nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia, y oremos por todo, diciendo de confiadamente, Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Por los que formamos la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, para que no seamos piedra de tropiezo, sino fieles a la misión de Jesús, que nos encomendó. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Por nuestro país, para que se encuentren caminos de paz y de justicia, ayudando a los mal necesitados, especialmente a los que no encuentran trabajo, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Por los ancianos, los enfermos y los desamparados, para que no sean marginados de la sociedad, sino que se sientan respetados y valorados, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Por los migrantes y aquellos que se han visto obligados a abandonar sus pueblos por diversos motivos, para que sean bien acogidos y así puedan adaptarse a la nueva situación, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Por nosotros, para que celebremos con fe esta Eucaristía y manifestemos con la vida y con las obras la misericordia que Dios nos ofrece, oremos. Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Esas súplicas que te dirigen tus hijos, y las que quedan en cada uno de tus corazones, Señor, te las presentamos por tu Hijo Jesucristo, que viva y reina por los siglos de los siglos de los sábados.